París inauguró este viernes su segunda edición de la Feria de Arte Moderno y Contemporáneo Art Basel en pleno temor a nuevas evacuaciones por amenazas de alerta terrorista. Otros espacios culturales como el Palacio de Versalles fueron evacuados temporalmente este viernes por quinta vez en apenas una semana. Igualmente fueron desalojados de forma parcial o total hasta una quincena de aeropuertos en todo el país. El Louvre o la Gare de Lyon de París sufrieron la misma suerte en las últimas jornadas, en todos los casos sin incidentes y debido todas ellas a falsas alarmas. La segunda edición de la prestigiosa Feria de Arte Moderno y Contemporáneo de Art Basel en París reúne 154 galerías de 33 países de todo el mundo en las que se mezclan todo tipo de artes como escultura, pintura, fotografía, cerámica o video inmersivo. Una de las piezas que se pueden visitar sin coste es la escultura de aluminio Ola del artista suizo Urs Fischer. Igualmente se pueden observar tres exposiciones y una instalación exterior. Sin embargo, la mayoría de actividades tienen lugar en el Gran Palacio Efímero de la capital gala con un coste de 40 euros por entrada, aunque hay otras modalidades como la de precio reducido a 27 euros para estudiantes y menores de 26 años. Art Basel nació en 1970 en Basilea y desde entonces se ha expandido por distintos países y en diversos formatos, incorporando el formato digital como una más de sus apuestas.